... Agentes de la Guardia Civil están llevando a cabo una operación contra el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se está desarrollando en Ceuta y en la provincia de Málaga. Además está habiendo una colaboración estrecha con Marruecos. Son más de 100 los componentes de la Benemérita los que están desplegados en ambas ciudades, con implicación de agentes de la Policía Judicial, Información, la Compañía de Ceuta y Apoyo Específico del GAR, el Grupo de Acción Rápida, inmerso en el despliegue que se ha extendido a todo el campo de Gibraltar. Según ha confirmado el Instituto Armado, la operación se enmarca en el dispositivo especial que la Guardia Civil realiza contra esta delincuencia en el área del Estrecho de Gibraltar y su zona también de influencia. Ha comenzado a las 6 de la mañana, tanto en la península como en Ceuta, con el desembarco de los integrantes del GAR. De momento no ha trascendido que haya habido detenidos o decomiso de drogas en nuestra ciudad, pero sí que se están desarrollando exhaustivos registros en diferentes puntos enmarcados en exacción contra el blanqueo. Los puntos objeto de registro son una vivienda situada en la avenida Lisboa, en donde la Benemérita ha desarrollado acciones en una casa siendo protegido el exterior por los efectivos del Grupo de Acción Rápida. A este punto ha llegado también la unidad cinológica para rastrear con un perro el interior. El punto clave de los registros se está llevando a cabo las inmediaciones de Benítez dentro de un chalé. En su interior están desplegados componentes de policía judicial e investigadores, mientras que la parte exterior también está controlada por los agentes desplazados de la península y las patrullas de Ceuta.